Champions la segunda mitad del primer partido de la fase de un gol de la vuelta Champions Reina Se fue la pistola que ya solo se viene Para aquellos que malan la pistola es que la ruta es el gol La verdad que la pula ha dejado por allá arriba, afuera del plan, si es el preciso porque esa altura y con esa potencia es muy complicada Messi Tiene la pelota Tiene la pelota Con la pelota La pelota Tiene la pelota Fuerte resultó el césped Imposible para el parlamentario Se expresó la múltiples decisiones Que puede tomar el equipo Tomó la mejor decisión Ahora ya lo que explico Esa fortaleza física Ese desgaste Nadie lo ha podido parar Y ahora Es el que más le falta La diferencia es más fuerte En el 25 Con el 10 Dice Los que dicen que No es el que más le falta Viene la pelota Viene el jugador que busca Ya está hecha La contratación Han pagado mucho, pero lo necesitan. Se ha parado bien, quiero repetir para recuperar. Messi. Pase bastante peligroso. Sigue buscando el lugar de juego. Raúl Jiménez. Mueve la pelota con mucha tranquilidad. ¡Coco! ¡Doya Chaco, la que le metió la pelota! Ahora puede cambiar la diferencia. Y ya ella en Jesús, ni siquiera en el lado. Aunque parece que ya tenemos ya que van a ganar el fieste. Tiene iguales, va a seguir el 4-0. Otro bueno pegante, este chico eliminado. ¡Atención! Si fuera el rato, Jorge Pizzi, que se haría en todos los 15 minutos. Ya que el marco de 30 minutos, el partido. El partido. ¡Atención! Les restituirá con el 14. ¡Y no el campo! ¡Ojo con lo que tiene Ojo! ¡Este gol! Vamos a ver otra vez este galón que mete en profundidad para empezar a poner ahora ese gol del primer palo y no había nadie sin final. ¡No quiero! ¡No quiero! Creo que no lo sabía, pero este gol confirma que en la cancha uno nada más quiso jugar el otro La Liga Santander junto a EA Sports nos preparan un gran partido de encuentro en el que el FC Barcelona recibe al segundo y estoy seguro que nadie quiere hacer el próximo encuentro que transmitir que transmiten con algo está agosto el técnico visitante cuando se escape la pelota con la luta habrá cambio en cualquier momento se produce el cambio se aleja el peligro del área prechazada y si es Griezmann y si es Griezmann que bien que mueve la bolsa Griezmann ahí va la pelota suelta por ahí la tiene le quedan 20 minutos del partido anda y ve la pelota se está esperando anda y ve era una oportunidad era una oportunidad que no logra aprovechar el peligro se fuma y ahí se mira de esquina la carrera ahí está rechazando la pelota no pasa nada de esto y le da y le da corta bien corta bien un saludo hay algo que no está del técnico visitante Marito dijo que te ve la indicación para que se venga una modificación si hay cambios necesarios del equipo y no tiene que ser ni por lesión ni por porque te digo El Barça pierde la pelota Llega cortando bien el Pena Atento que ahí no me cae la pelota Ayos, soy pero Pena Se pudo haber aguantado un poco, ¿no? Todo preparado para que el hombre de refresco Son de eso porque si fuera el FIFA ya lo habrían pagado hace tiempo ¿Saben cuánto? Un 5-0 por el 60 suficiente como para que pensemos en el día después, ¿no? Mario, ¿qué nos decís por favor cuál será el próximo compromiso? Mira, Fernando, el Barcelona se enfrentará al 20 en el próximo encuentro Este partido ya está sentenciado Está sentenciado ¡Qué era el enfrentazo y el hombre que se trata por meta! ¡Gracias, Dios mío! 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 Han cedido la posesión Con algo está aduante el técnico visitante Cuando se escapa la pelota con alguna pausa habrá cambios En cualquier momento se produjo el campo Y ese es otro paso en el momento que va a intento, muchachos La verdad es que el día de hoy están en final Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor ¡Ojo que el hombre está sumando 3 minutos del partido! ¡Un partido de Lerga la pelota! ¡Juego de 3 se puede ser! ¡Ideal con 4! ¡Buena pelota de hoy! ¡Buena tensión es que termina bien el tiro! ¡Gracias, papiro! ¡Gracias, papiro! ¡Gracias, papiro! La Lerga la pelota se queda con la victoria Arranca con piedra y esta fase de grupo de la buena Champions League Bueno señores, empezá en la Champions League una victoria que es importante, no nos relajemos porque hay muchos partidos por delante. Bueno Mariano, me lo voy a poner bastante complicado. ¿Qué te parece el partido de Messi? Y lo vi que lo está haciendo, eh. Voy mal, dos goles y el equipo gana. Un juego perfecto a esta vez hice. ¡Suscríbete al canal!